Panorama Federal. Norte Grande. Gira por inversiones. El ministro de Pedro y los gobernadores de la región norteña concluyen hoy su viaje a Estados Unidos. El mandatario chaqueño Capitanich destacó en Telam Radio la importancia de la agenda, en especial la vinculada a la tecnología. Chubut. Más ballenas muertas. Ya son siete los ejemplares hallados sin vida en menos de una semana en Golfo Nuevo cerca de Pirámides. Investigan si se relaciona con la presencia de toxinas conocidas como marea roja, muy por encima de los valores habituales. Córdoba. Euforia por los piratas. Se agotaron las entradas y habrá 57.000 hinchas de Belgrano en el partido ante Chacarita el lunes en el Kempes. Jujuy. Biodiversidad en peligro. Brigadistas sostienen una férrea lucha contra los incendios en Yuto y Caimancito. El fuego ya arrasó con 7.700 hectáreas en la región de las Yungas, y más de 900 en el Parque Nacional Calilegua. Justicia. Caso Arcoiris. Se realizó una manifestación en la Casa de la Rioja, en Cava, contra la justicia riojana que ordena la restitución de la niña al progenitor. Santa Fe. Crimen en Rosario. Asesinaron de cuatro balazos a un hombre en un pasillo del barrio Sarmiento. Con este nuevo caso, ascienden a 222 los homicidios registrados en lo que va del año en el departamento de Rosario. Turismo. Expectativas por la FIT. Se esperan más de 100.000 visitantes en la Feria del Turismo que arranca mañana en La Rural. Más información en telan.com.ar